Hola chicos, buenas noches. La verdad que sí, hace muchísimo frío. Nosotros estamos en Barrio Norte de Villa Langustura, que es una de las zonas más comprometidas hasta ahora. Ahora te voy a contar cuál es la situación, pero antes te quiero mostrar. Este auto se acaba de quedar por la cantidad de nieve, recién, recién, cuando nosotros fuimos al aire, por la cantidad de nieve que hay aquí en la calle. No tienen cadenas y por eso está bastante complicado transitar por la casa. Acaban de bajar dos chicas. Guardatelo, vamos no por las dudas. Sí, sí, sí. Cuidado porque se puede paticar para cualquier lado. Sí, claro. Sí, es muy complicado circular sin cadenas. Acá estamos en una calle de un barrio de Villa Langustura. Esta situación también se da a la noche en la ruta, en las principales rutas. Así es por esto que a la noche están cortadas las principales rutas para llegar y para irse de Villa Langustura. Teniendo cadena o no, porque además están las máquinas trabajando durante la noche, quitan toda la nieve, hace que la nieve termine corriéndose para los costados. Miren hasta dónde me llega la nieve a mí. Pero siempre suele quedar una capa de hielo, que es lo que hace justamente que sea tan peligroso ir a la noche. Generalmente en la ruta de los Siete Lagos, que si no la conocen es muy, pero muy sinuosa. Entonces vos podés perfectamente llegar a una curva. Y si no estás acostumbrado a manejar por esta zona en invierno con una capa de hielo y sin cadenas, sin cadenas es imposible, tenés que sí o sí hacerlo. Corres muchísimo riesgo de que te pase algo. Esta es la situación aquí ahora. En Villa Langustura la situación estuvo muy, pero muy crítica hace un día aproximadamente, que es cuando se da esta situación de estar totalmente aislados. Sí, el derrumbe. Porque estuvieron cortadas las dos rutas. Claro. Primero estaba cortada la ruta de los Siete Lagos por la tormenta de nieve que se dio durante todo el fin de semana. Y después ocurrió el derrumbe en la ruta 40 de Bariloche. Entonces los dos principales accesos para entrar y para salir de Villa Langustura por vía terrestre, digamos, estaban inhabilitados. Entonces el pueblo quedó totalmente aislado. En un momento empezó a cortarse la luz, se quedaron sin agua, no había señal de teléfono. Así que imagínense lo crítico que fue para la gente que vive acá y también para los turistas. Hoy este es el barrio más comprometido, pero la situación no es tan crítica como en los últimos días. ¿Por qué? Estuvieron trabajando durante todo el día para restablecer la conexión eléctrica. Nos dijeron que cerca del 90% de la gente aquí en Villa Langustura ya tiene luz y ya tiene agua. Y estuvieron trabajando muchísimo también para que las calles que nosotros vemos acá, que están bastante comprometidas con hielo y con hielo, no estén así en la avenida principal. Estuvimos trabajando en la avenida principal y estaba muchísimo más cómodo para caminar y para transitar en auto. Pero la verdad, como ustedes están viendo, la cantidad de nieve que hay acá es histórica. De hecho nos contaban que hace 25 años que no nieve así en Villa Langustura. En el 95, Cato. Es histórica. Sí. Ahí vos obviamente tenés mejor la información. Y otra cosa que les quería mostrar es esto. Son los cables que debido al peso de la nieve sobre los árboles hicieron que muchos árboles se caigan y que el tendido eléctrico se vea totalmente perjudicado. Y esto hizo que la mayor parte de Villa Langustura se quede sin luz. No, te iba a preguntar por qué dice Vialidad Nacional con respecto a las comunicaciones, con respecto a la ruta, ¿no? Porque hasta ahora nosotros sabíamos que seguía habiendo cierto peligro de derrumbe en el mismo lugar donde se había dado ese derrumbe en la ruta Bariloche. No sé si eso ya está chequeado, si va a seguir cortada la ruta, si la pueden limpiar ahora. La ruta 40 en sentido a Bariloche todavía no va a ser habilitada. Yo sé que Rodríguez Saliba estuvo trabajando desde allí durante todo el día porque todavía hay peligro de derrumbe. De hecho, viajaron geólogos para ver la zona y por el momento no la van a habilitar y no se sabe cuándo la van a habilitar. Ruta 40, Villa Langustura-Bariloche no va a estar habilitada por el momento, lamentablemente, porque es la ruta principal para llegar de un lado al otro. ¿Y siguen trasladándose por barco, Cata? ¿Siguen llegando los catamaranes? Hay distintas opciones para trasladarse. Nuestro equipo que estamos trabajando acá, el Tano y Diego Spairani, tuvieron que venir desde Bariloche hoy a las 7 y media de la mañana en un velero, todo por el Novo a Pi, y llegaron a pasar mediodía acá. Más de 5 horas viajando por el lago con muchísimo frío, pero era, si se quiere, una de las formas más convenientes para llegar aquí a Villa Langustura. Yo estaba en Buenos Aires, tuve que volar a San Martín de los Andes y de San Martín de los Andes venir en auto hasta acá a Villa Langustura. Por la de 7 lados. Esta es la ruta de los 7 lados que estuvo, exactamente, que estuvo cortada hasta hace muy poquititas horas, pero hoy yo pude transitar. ¿Fuiste de día y con cadenas? Fuimos de día, yo mientras me voy a mover para mostrarte un poco hasta dónde llega la nieve, porque la verdad que es sorprendente. Es un camino que de día, en condiciones normales, no sé, primavera, verano, yo la he hecho, tardás una hora 45, de San Martín de los Andes a Villa Langustura. Hoy tardamos 4 horas. Oh, claro. ¿Por qué? Por la cantidad de autos que había y porque Gendarmería cortó un sector de esta ruta, porque en una parte había muchísimo hielo, entonces había solo un camino, digamos, en un sentido, entonces no podíamos, digamos, encontrarnos los autos que... Exactamente, un solo carril, gracias. Entonces lo que hacían era habilitar por tandas, los que venían desde Villa Langustura a San Martín, pasaban, el tema es que tardaban una hora en pasar, entonces nosotros teníamos que esperar que vengan los autos para nosotros poder salir. Por eso estuvimos 4 horas para llegar hasta acá. En la parte, en el sector donde había muchísimo hielo, lo tuvimos que hacer con cadena, yo estaba por suerte con una camioneta 4x4 y por eso se nos hizo más fácil, pero la verdad que sí, estuvo complicado llegar acá y es una de las rutas más... Además me imagino, en algún momento, si hay algún vehículo que no tiene cadenas, se manda y entra en una parte de hielo y se empieza a patinar, se pueden apilar autos y autos porque, como vos decís, hay un tránsito intenso. ¿Es la única manera de llegar a Langustura? Sin cadenas no podés salir a la ruta en invierno. Cuidado. Me voy hundiendo, Cata. Mejor que salgas de ahí, Cata. Sin cadenas, ahí salgo y salgo. Sin cadenas no podés salir a la ruta en invierno, está Gendarmería controlando esta vialidad, controlando es imposible. Y lo menos grave que puede pasar es que un auto patine y se apilen los autos. Claro. O sea, perfectamente en una curva puede pasar cualquier cosa. Es una ruta muy sinuosa, se puede caer por un barranco, podés patinar, podés chocar, es imposible. De hecho, no se puede salir a la ruta sin cadenas en esta época del año. Nosotros no vimos autos sin cadenas, porque además esta Gendarmería hay vialidad controlando, o sea, no podés salir a la ruta sin la tenés. Apareció Nicolás Viñasqui y lo único que quiere es que te caigas en la nieve, yo te quiero confesar. No, yo me tiraría conmigo. Ahí está, salió perfecto. No, tenemos con Cata una vieja disputa por el aire acondicionado. Sí, claro. ¿La verdad querés contar? Debe estar sufriendo muchísimo del frío. Muchas tenemos, me parece, una disputa por el tema del aire. Nos queremos unir a Cata, nosotras. Hay varias internas. El aire acondicionado del estudio está más frío que acá, te puedo asegurar. Gracias, Nicolás. Te queremos. Bien que saliste. En cuanto, mientras pobre Cata trata de restablecer su situación, les cuento el pronóstico, porque el pronóstico habla de lluvias y algunas nevadas ligeras.